Oye si, llegó el opositor, con SBS, progresando en la United States, dos orillas, dos sistemas a 90 millas, dos orillas. Estamos en Progresando en USS, tengo en línea telefónica, sin cámara, por guardar un poco su privacidad a Dignubia Espinosa. A Dignubia Espinosa es la madre de Hany Millo. Hany Millo es la única mujer que ha sido sancionada por los hechos del 11 de julio 2021 en San Antonio de los Guadalajos. A Dignubia, tengo entendido que en las últimas horas, después de conocer la sentencia ya final de tu hija, tuviste la posibilidad de irla a ver a donde está recluida. ¿Me puedes hablar de eso? Sí, Eduardo, buenas noches. Yo recibí la sentencia de Hany el martes, recibimos un martes porque llegó lunes ya por la tarde, se corrió la bola, ¿sabes? Aquí las noticias también se salen de su lugar antes de tiempo y en martes nos reunimos con la abogada y ella nos hizo saber la sentencia de los muchachos que ella tenía a cargo. Hany, desde el principio, Fiscalía solicita seis años de privación de libertad, los cuales se le quedaron en seis años. Con ella no tuvieron, la hoja de ella la pasaron, ni revisaron el caso, me imagino, porque se le quedaron los mismos seis años que tenía. Eso fue el martes. En miércoles, ¿sabes? Uno empieza a procesar en su mente las respuestas, las palabras, cómo decirle la noticia, porque ella no lo iba a saber, eso llega al abogado, la abogada se lo hace saber al familiar y el familiar se lo hace saber al detenido. El jueves cuando llegué por la mañana, ella, imagínate, ella no y yo. Eso es un momento muy importante, Eduardo, porque tienes que dar una noticia de alguien que tenía una esperanza, aunque yo no tenía ninguna esperanza. Yo estaba consciente de que la sentencia iba a salir durísima y así mismo fue. Yo llegué y ellos salen al rato de que tú estaban ahí sentados y ella me miró la carita y me dijo, mamá, ¿qué pasa? Y yo, no, le dije nada, no pasa nada. Y me dijo, sí, sí pasa algo, dime. Y le dije, nada, niña, que ya se bajaron los papeles. Y entonces me dijo, dime con cuánto. Y yo le dije, no, seis años. Se te quedaron los seis años. Mami, ni un día, le dije, ni un día. Seis años. ¿Qué me dice ella? Conociendo la magnitud de los problemas por todo lo que pasó mi hija, porque mi hija pasó por una celda de castigo, donde la tuvieron en celda, pasando trabajo, con un chorrito de agua, Eduardo, donde mismo hacía sus necesidades. De ahí sale una llavecita y por ahí es el agua que ella toma. Yo llegué un día a la visita y la vi con los labios secos. Y le dije, niña, ¿qué tiene? Y me dijo, mamá, que yo no tomo agua, porque el agua de aquí está muy sucia. Esa agua no hay quien se la tome. Yo prefiero no tomar agua. O sea, las condiciones de ella son pésimas. Y a pesar de eso, nada, ella sigue firme. ¿Cuál fue la respuesta de mi hija después que dialogamos un poco, abrazamos? Sí, lloramos, lloramos, porque esto es algo bien duro. Me dijo que si el precio de su libertad son seis años, ella lo paga perfectamente bien. Que ella tiene esperanza de que algo suceda, pero bueno, si no, sus seis años para ella por haber salido a gritar y expresar y sentirse libre, no la van a golpear. ¿Qué pasa con esto, Eduardo? Que es duro saber que no hay libertad de expresión. Nosotros lo sabemos. Yo no tengo libertad de expresión. En estos momentos, por estar grabando este audio, tú sabes que me puede llamar la seguridad de mi pueblo. Pero aún así, yo acepté entrar a tu canal, porque creo que esto es una de las pocas cosas que puedo hacer por mi hija. Y lo hago porque realmente yo me siento libre y sé que mi hija se siente en estos momentos libre. ¿Entiendes? Para que el mundo entero conozca que la situación por la que estamos pasando, tanto los presos como los familiares aquí en Cuba, es bien difícil. Son seis años de privación de libertad con una niña de nueve años que van a estar separadas un buen tiempo. Y eso a nadie le importó, a nadie le interesó. Fríamente sentenciaron a mi hija seis años y así no pasa nada. Ay, Nubia, yo tengo un video que tú me enviaste, que es el momento en que un abanderado de los que llevaron a mi hija golpea a tu hija. Sí. Tú me permites que yo finalice esta entrevista o este momento de conversar contigo, de pasar ese instante en el que ese abanderado golpea a tu hija. Que si te doy permiso para que lo publique. Sí, no, o sea, ese video está publicado, pero yo te estoy pidiendo ahora terminar este momento de la entrevista con ese instante, si no te molesta. Sí, ¿cómo que no? No, no, no me molesta. No me molesta. De hecho, ese video a mí no me sirvió, Eduardo, ni tan siquiera para un testimonio, ni como testigo, ni como una prueba a testificar para la defensa de mi hija. Y sí, sí, quisiera que el mundo viera que realmente sí, no fue solo pacíficamente por parte de los agresores, que yo les llamo agresores, porque al final si vinieron en contra de nosotros, ellos son los que agredieron y mi hija salió con un golpe en la frente. Es por eso que te hablaba, porque si no te sirvió el Cuba, por lo menos en las personas que te vean en este canal y otros que lo compartan en otros canales y lo puedan ver en el mundo, sí va a servir de mucho, de que vean que ella solamente estaba con su voz y alguien la agredió con una bandera que supuestamente era una bandera para unirnar, una bandera para proclamar que todos los cubanos eran iguales y lo que sirvió es con el palo para golpear a mamá. Sí, ¿cómo que no? Gracias a Dianudia, yo no te quiero alargar mucho más, sé que estás cuidando a la niña y que además en estos tiempos, lo más importante es pasar la voz lo más rápido posible para que las personas puedan ver y escucharte lo que estás hablando de la última visita que has tenido con tu hija. Muchas gracias por estar progresando en USA conmigo y te recuerdo siempre con mucho cariño porque eras vecina de mi madre, igual que tu hija, y aquí estamos para ayudar en lo que podamos. Gracias, Eduardo, te lo agradezco mucho y sabes que también cuento siempre con la ayuda y el apoyo de ustedes. Ok, gracias y nos vemos en libertad. Así mismo será, amén. Un abrazo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no